Dijimos, aquí nos conocimos tu papá y yo. ¡Vuelta, vuelta, vuelta! Estas cosas nos van a poner la piel chinita. Tarde, pero sin sueños. Nos arriesgamos a que abrimos de nosotros. Y hoy voy a vivir de manera inconsciente. Que todo fluya. Diálogos entre imágenes. Hola, estamos aquí acomodándonos. Así es. Estamos viendo que tenemos aquí una sobrepoblación de iguanas. Como que nos están invadiendo. Además de estas dos. La primavera les pegó cañón. Hace calor. Entonces aquí está, fluyendo con las iguanillas. Pero mira, esta nos encantó. Y la pequeña. Sí, es la pequeña, es la nueva adquisición. La bebé. Una donación, muchas gracias. Saludos. Oye, a mí ya me dijeron que mandamos a saludar a todo mundo y que nada más Celaya y que los 18 municipios que nos pueden ver por Expresa TV. Pero ya tenemos público. Bravo. Aplausos. Gracias a la producción. Hemos cruzado la frontera. Hemos cruzado la frontera. Sin necesidad de pasaporte y visa. Estamos del otro lado. A ver producción. Exacto. A ver, eso vale la pena. Aquí está su esfuerzo. Los que nos ven por YouTube y que ven las repeticiones de los programas, pues que les mandemos saludos. Que aunque lo vayan a ver posterior, pues que vean que los mandamos a saludar. Pues sí, saludos. Entonces yo mando a mis amigos en Queretarín de las Flores. Saludos a todo querido. Aprovecho cuando lo pueda ver después, pero en el cumpleaños de Lauris Cantú. Que también nos ven. Besos que va a ser su parte. Les digo que nos manden en Veracruz. Que también nos ven. Sí, nos ven en Alemania. Nos ven en Miami, en Florida. En Chihuahua. En Chihuahua. En Chihuahua también. En Cancún. En Saltillo, acá en Saltillo también. Obvio toda la parentela ya saben, ¿verdad? Que tenemos por ahí. Corta Sá, Villagranos a paseos y todos los pueblos circunvencinos ya nos conocen. Sí, sí. Ya nos paran en la calle, tú. No lo van a creer, no lo van a creer. Nos paran en la calle. O sea, algo, no lo van a creer. A ver, suelta. Fui a misa el domingo pasada. No es cierto. Ah, no, sí, sí, no lo vamos a creer. ¿O qué? Sí, 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 no lo vamos a creer. No, no, fui con mis hermanas. Así, sí. ¿Allá en Querétaro o aquí en Celaya? Aquí en Celaya, hace ocho días. Y fui a saludar al padre porque estamos ahí organizando un evento, ¿verdad? Que tienen que ir, por supuesto. Ah, ok. Y me dijo el padre que me vio en las iguanas el día del niño. Entonces, me emocioné. Me emocioné. Entonces, ya tenemos más gente que nos ve. Y entonces, le mandamos saludos hasta Cuernavaca, Morelos también. Saludos a todos los que nos ven. En todos los estados y ciudades circunvecinas y más allá, más allá de las fronteras, cuando lo revisan en YouTube. Sí. De todas maneras, nos vamos a presentar, como dicen, por si el despiste, por si nos confunde, por si se le olvida el nombre. Si la dio COVID, por ejemplo. La chinita, ¿cómo se llama? Yo soy Elena Guinaga. Bienvenidos a Diálogos Entre Iguanas. Ahora sí estamos entre iguanas. Yo, Mona Mesquita, ya saben, en mis redes sociales, un gusto y un placer estar con ustedes. Nuevamente, en nuestra cita de cada lunes a las cuatro de la tarde. En todas nuestras plataformas, nos vemos. Yo soy Fabio Lala, ya saben, la frase. Matona. La vida es una fiesta, vístete diario para ella. ¡Uy, sí! ¡Y sí! Siempre vamos a festejar, por eso es una fiesta, por eso que se levanten. ¿Cómo no levantemos que me sale un barro? Que ahora el chino no se me acuerda. Es que nos quedamos esperando, ¿no? A que pasen las cosas de... Esperando a que... No, ya no, no. Esperando a que pasen cosas padres sin saber que el día padre es hoy. Exacto. El momento padre es hoy. La fiesta es hoy. El vestido me lo compro para una fiesta y no he llegado a la fiesta. ¡Ay, sí! Y ahí guardado. Tiene el año y ya ni nos cierra. Se pasó de moda, tiene la etiqueta puesta y el vestido ahí colgado, porque es para una ocasión especial. Sí, yo tengo la costumbre buena. Bueno, no es buena, que apenas si me compro algo y ya me lo quiero poner al día siguiente. Y está bien porque ¿qué tal que después ya no me lo pongo? Sí. Hoy estás y mañana, ¿quién sabe? Pelation. Sí. Hola, mañana. Por eso hay que vivir mejor. Con fiesta responsable y divertida también. O las mamás que tenían las vajillas para la ocasión especial. Una hora. ¿No? Que la vajilla así de... Es que está guardada y ya ni cabe nada, pero está guardada la vajilla que una ocasión especial o en Navidad la secaban. O la tienes nada más de decoración de la vitrina. Ándale. Y nunca la usaron porque, o pasa también, que la sacan y ¡uy! No se te ocurra quebrarla. Ah, sí, tocasado, desposito. Míralo. Te descederán. Te descederán, te la cobran doble. Para eso son, sí. Sí. Unos problemas. A lo que mencionabas de decir, todos los días es un regalo, por eso se llama presente. Es un presente del día de hoy. Entonces mañana no sabemos si amanecemos. Obviamente es importante el futuro, pero lo que importa es porque hoy estás construyendo ese futuro. Pero lo de ayer, inclusive las que amanecimos o como estábamos en la mañana, ya no somos esas. No. Ya pasó. Adiós, gracias. Ya pasó. Hay que disfrutar el panorama, el solecito, si está nubladito también disfrútenlo porque a veces decimos hay el calor, hay el frío, pues todo hay que disfrutarlo. Hay que disfrutar el camino, hay que disfrutar la compañía, lo que se desayunó, se tomó un café en la mañana, qué rico. Sí, qué rico. Todo, cada cosa. Llegó al trabajo y saludó a la gente del trabajo, tiene trabajo, qué bendición. Exacto. Sí, 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 sí. Entonces, hay que disfrutar el moral. Aunque te caiga gordo el de al lado, dices, pues por menos tengo a alguien que me caiga gordo. Sí. Malo, pero tú no has ni siquiera quien te cayera mal para que se resquite ahí, ¿no? Como me diga la que te digo que no sabemos dónde anda, porque están así que... Por el mundo. Yo dudo que a ella le caiga mal a alguna persona, porque es demasiado buena gente, pero qué bueno. ¿La hay buena? No. Otra. No, otra. Otra que por ahí anda. Otra, otra. 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 Pues sí, y en ese sentido, seguramente todos los televidentes y todos los que nos siguen en las redes sociales tendrán amistades características. Sí. Como el concepto de cierto amigo que le vas a poner la etiqueta de algo. El fiestero. Por cómo se comporta. El fiestero. Pero dentro de las fiestas también encuentras personajes. No es que hay fiesteros, está el socialito, está el vallito. Exacto. El que habla, el que no dice nada, pero el... ¡Ting! ¡Ga! ¡Qedito! ¡Chinga! ¡Qedito! ¡Y que chinga! Yo me traje una listita para guiarnos. Pero el chingar no es malo. El chingar no es malo. Para soplarnos. Yo ching, este hecho es un verbo, tú chingas, yo chingo. Sí, ya está. Ya está en la Real Academia de la Lengua. Nosotros chingamos. Bueno, pues ese es el perezoso, el impuntual, el que no se quiere ir. El que no va a estar criticando. El que es el malacopa. Y no es por etiquetar, pero la verdad, la verdad, sí hay como distintos tipos de personas. No hay que etiquetar, pero siempre etiquetamos. Digo, para poder diferenciar en la vida. Sí, ¿para qué nos hacemos? ¿Para qué nos hacemos? Y porque tiene su característica, es su modus vivendi, ¿sabes? Ajá. O así siempre se va a desempeñar en alguna fiesta. Bueno, ese es nuestro tema de hoy. Nuestros amigos en las fiestas tenemos siempre las características de algo. ¿Cuál serían ustedes? ¡Tengo varias! ¡Tengo varias! Les voy a ir diciendo algunos y comentamos. Bueno, no vamos a dar nombres para que no se vayan a sentir aludidos. Sí, porque sí tenemos muchos amigos y no los queremos perder, oigan, los queremos seguir teniendo. Pero, ¿alguna anécdota de ese amigo? Que es donde así casi casi su super nombre y el título por lo cual está designado así en la fiesta. O podemos hablar de unos del pasado que ya no están. Bueno, o que seguramente no nos ven. No, ya dijeron que nos ven en Miami también, que están por ahí. Todos nos ven. Pero bueno, yo tengo uno, como piste y se van acordando. En España le dicen el tiracañas. Ah, sí. Suena raro, pero más bien el criticón o el que está siempre tijereando a todo el mundo. Es bueno tijerear como para desahogar, pero no con mala intención. Saludos. Sí, saludos. ¿Y qué creen que me acomodo platicar con él? Es que mira, nos podemos criticar, pero aparte también se entera uno. Esos los criticones o los tijeras, le damos acá los tijeras, te gusta estar ahí platicando con ellos porque saben de todo y de todos. Sí. De quien menos te imaginas y dices, ¿a poco sí? Yo también creo que hay distinto tipo de tijera porque hay una que es como que ya, ¿eh? Bueno, por ejemplo, yo ya me salí de esos grupitos que sí es la crítica por la crítica. No con mala intención. No, 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 no. Que no sea como encajar el dedo en la llaga, sino solamente enterarte de. Podríamos decir que ya llegamos a un nivel superior, ya no es como tanto la crítica de, ay, sus zapatos son, o sea, hay que renovarlos. Hasta cree que se ve bien con esa ropa. Sí, o sea, como que ya. O sea, ya no tiene niveles también en la grilla. Ya somos más bien analíticas. Sí. Ya llegamos a la parte de la crítica al análisis superior. Ahorita sí ya estás como entre la congruencia y la incongruencia, ¿no? Entre lo que dicen, ¿no? Y hay gente que desechas más rápidamente, que a lo mejor la acabas de conocer, todavía no es tu amistad, y dices, no, claro que contigo no me quiere juntar, ¿no? Sí, no. Ya no te acomodas. No te quiero en mi equipo. Exactamente. No va a ser parte del equipo. Pero bueno, hablando en general del que tijerea, todas tijereamos. Sí. Siempre estamos hablando de alguien que no está, ¿sí o no? Levanta la mano de quien tijerea. Por eso, cuando haya fiestas, dicen más vales. Ayer también producción. Sí, también ellos también tijerean, por supuesto. Claro, si no se iban a escapar. Sí, aparte dicen, por eso vayan a las fiestas. Digo, yo me arriesgué ayer, ¿verdad? Pero dicen, santo que no es visto, es tijereado. A mí me viene de quien habla uno cuando no va. Es tijereado, claro. ¿Por qué no vino? No, y empezamos ahí. ¿Por qué no está aquí? Es el primero de recortar gente, así dicen, papá. Ya saben, o le gusta llegar más tarde, si es el importante, o no va a venir. O los que dicen que van a llegar y no llegan, porque sí tuvimos también dos casos ayer. Con las sillas apartadas. Bueno, esto es como les podíamos llamar a los cuenteros. El otro fue el amigo tijera, ¿no? Estos serían los amigos cuenteros que te dicen, sí voy y a la mera hora no llegan. Es que hay gente que le cuesta mucho trabajo decir que no van. Eso también. Pero mira qué vergüenza, a mí me choca, me choca, me choca. Ahorita sí. Que te digan, sí voy y el cuarto para las dos, ¿qué dices tú? Ah, ya llegó. No debe de tardar, apartale su lugar. Ándale. Y luego mensajito, ni siquiera una llamada. Claro. Siempre no voy a poder ir y tú así, cric, cric. Ajá. 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 Exacto. Pero sí está más gordito, pero es muy varonil y muy buen show, güey, muy buen show. Ok. Ese fue mi paréntesis, ¿verdad? Entonces, había unas chicas a un lado de nosotros que nosotros llegamos una amiga, nos aportó un lugar, no me tardé yo tanto en llegar, entonces enseguida ocupamos nuestro lugar. Y como era un concierto gratuito por el Día de la Madre, pues los boletos se regalaban, aunque había ciertos retos para ganártelos, pues todo mundo lo podía lograr, era algo sencillo. Claro. Entonces, llegabas temprano porque no era nada numerado. Hacer como 50 lagartijas y ya. Sí. Algo sencillo. Logré 25, todo me dio en uno. 10 kilómetros. De aquí a allá. La cuestión es que ya sabrás todas las esforzadas y las amigas, buena onda, que se llevan el rebozo y le apartan el lugar a la comadre para que llegue, y entonces están diciendo, no, no pueden apartar lugar, no, que cuídenlos de la tercera edad. Y tú estás con el nervio de que a ver a qué hora llegue y le mandas el mensaje para que no llegara. Ay, no. Y la otra con la pena de, tratando de defender sus espacios, porque sí también hay la gente que se estaba llegando. ¿Más de una no llegó? Tres. Ay, no. Eran tres que tenían que llegar ahí, pues ya. Ay, no, si se pasan, eh. Bueno, pero bueno, uno aprende, ¿verdad? Exacto, exacto. ¿Cuándo la vuelvo a invitar? Ya, esa ya no la vas a llevar. No, no. Podemos. El fantasma, dice. Hola. El amigo fantasma. ¿Qué le suena? Que nada más va a decir. Es que se me acorde el fantasma. Para que no se me llega. Porque, bueno, me dio COVID, pero a mí se me va el avión como si hubiera dado. El fantasma fueron esas, por ejemplo, las de ayer, ¿no? Esas podían ser unas. Que no llegaron. Pero también el amigo que invitas a una fiesta y de repente ya no lo ves en toda la noche. Ay, ¿sabes qué? Eso me molesta demasiado. Y yo tenía un amigo y un tío que estábamos así en plena comida, fiesta, y de repente, ¿dónde está fulanito? Se salió a caminar. Ya se fue. Ah, no. ¿Y no se despidió? ¿A dónde está? O sea, ¿en qué gasolinera los educaron? ¿En qué gasolinera? Aguas, aguas. Me molesta porque ellos, según, porque es que ya no quiero interrumpir y a lo mejor nos vamos a hincar para que no se vayan, o le vamos a decir, no se vaya que es otro rato, pero tampoco. No, no, no se vea. O los que te dicen, es que qué pena, haces un despido genérico, exacto, masivo, porque dicen, ay, no, es que me daba flujo porque era tanta gente y ni modo que me despidía de cada uno. O sea, como si fuera la reina Isabel casi, casi, ¿no? Sí, pero no pasa nada. Digan, bueno, bueno, para todas, miren, repártanselo, ya me voy. Exacto. Sin avisar, eso se me hace tan cobarde. Ahora, hay también, por ejemplo, como nosotras comprenderemos, que seamos de carrera larga en una casa y que a los de la casa ya se quieran dormir. Sí, y que la casa no se vaya. No se, no, ahí no tengan pena, ¿eh? No tengan pena, digan, con su permiso, se quedan en su casa. Y vámonos. Porque recogemos y limpiamos y acomodamos todo, por si nos invitan. Somos acomedidas. Sí. Somos acomedidas. Pero se pueden ir a dormir. Somos garantía. Hacemos buen show. Si se van, sus visitas van a seguir bien atendidas, divirtiendo. Eso seguro, eso seguro. Por eso estamos poniendo una empresa y nos rentamos para ambientar fiestas aburridas. Sí, ¿eh? Que ven que se está cayendo el ambiente de su fiesta. No se me había ocurrido. Llámelo, llámelo ya. Exacto. Por la red, ahí pongan las iguanas. Necesitamos que vengan a ambientar la fiesta. Y ahí dejamos. Tenemos dos, tres también apoyos para el que nos acompañe. Exacto. Sí, también. Por si invitados tiene. Ah, sí, si le faltaron, como ayer, que le faltaron los invitados. De una amiga, de una conocida tuya, que hizo una fiesta. Que no diremos nombres. Y rentó así las sillas y las mesas y cuentan. Y no llega. Y no llega ahora. La gente a la fiesta. No llegó. O sea, la verdad, sí fue bien feyito. Yo, la verdad, ese día tenía algún compromisillo antes. Y entonces, ya ven que yo sí soy puntual. Sí, porque ella ella siempre llega a llegar a la fiesta puntual. Y entonces, ya estaba así como dije, híjole. Le digo, no, sí llego, pero llego un poco más tarde porque tengo esta cosa. No, no me acuerdo qué, porque ya fue hace mucho tiempo. Y llegué y dije, ay, qué buena onda, pero pues no ha llegado nadie, ¿no? O sea, qué bueno que no llegué tan tarde. Y nos vamos a ir a la pausa y les voy a contar el desenlace de esta historia. Agárrese, por si le ha pasado. Feyito. Sí fue feyito. Una protuberancia. Está de fiesta tu cabello. Sí. Te diste un chipotazo. Ya amaneció festivo. Fue rapidísima la pauta. Segunda parte de la fiesta. Segunda parte. Entonces, yo llegué y dije, no, pues qué buena onda que no me ganaron, ¿no? Porque había nada más así como... Llegué a tiempo, agarré buen lugar. Exacto. Pero estaban, pues, sus familias y sus hermanos, estaban sus papás. Y esperamos otro rato, y esperamos otro rato, y no llegó nadie. Nadie. O sea, nadie. Nadie es nadie. O sea, si no va Mayita, se queda sola. Sí. O sea, la verdad, sí. Tanto hacían esta mal, muy mal plan. Hace un análisis de eso, por favor. Mira, era, sí es una época, sí es diciembre cuando hay más fiestas, pero todavía era como principios de diciembre. Entonces, como que sí, súper mal plan. Además, hicieron comida muy rica y suficiente. Entonces, tenía la botana, la cena. O sea, no fue nada más así como que, además de que qué mal plan, que no llegó nadie. Que gastó, que gastó. Pero tenía todo, pues, preparado para recibir a los invitados, y no llegó nadie. No sé, sí. Ay, qué feo. Oye, ahí yo veo dos temas para nadie. Pero cuando hagan una fiesta, invitan a la gente más cercana, que saben que sí va a ir. Sí, sí, exacto. Y que tienen la confianza de que le va a estar llamando, y decir, no inventes, te estoy esperando. Sí, claro. Dos, este, siempre que hagan una fiesta... O como los políticos que mandan un representante. Ándale. Dicen que debes invitar 30%, 40% más, porque va al menos. Sí. A menos que sea así como muy VIP, pues, te van a llegar lo doble. Sí. O sea, pero sí calcular. Así le pasó a mi hermana en la 15 ayer. Sí. Yo estaba toda asustada porque como que llegaron, no falta quien llega con un invitado extra, que no fue requerido. Que tampoco, ¿eh? Que tampoco. También eso no hagan, no lo han. Ay, no, yo siempre... Yo tengo amistad, siempre me llevan, le digo, ah, vale, vamos. Yo, pero a mí no me invitaron, vamos, está bien, vamos. Sí, pero depende, depende. Yo también digo que ajá... Sí, es como que tú sabes, hay que ser prudente. 15 años, bodas, pues, no. Sí, porque si tienes como lugar y el platillo. Claro, hay platillo, hay la silla, etc. Sí, yo sí también, ahí sí soy de la opinión de que no. A mí me dijeron una, sí, ¿eh? Y mi amiga me dijo, ¿sabes que no tengo boleto para ti? Ya, me voy a aventanear y decir, pero tú eres de las bailadoras y quiero que te vengas a bailar más tarde. La comida termina como a tal hora. Ya es, ahora te vienes a bailar. Algunos ya se fueron y ya... ¿Hubieras cobrado, amiga? Eso es un valor. Mira, ya hay varias cosas en el menú. Ambientar la fiesta. Ambientar la fiesta. Bailar con los invitados que van solos. Bailar con los solteros. Ya se van acumulando los servicios. Sí, exacto. Bueno, entonces sí fui ahí a la fiesta, no tenía pase, pero ya habían comido. Ya no les afectaba. Exacto. Entonces yo ya llegué comida, eso es diferente. Eso sí. Ya no les quitaba el platillo. Así lo hicimos una vez en Saltillo con mis primos a unos 15 años. Mis primos, mis tíos pues vivían en una casa enfrente de un hotel. El hotel, la entrada principal es del otro lado, pero por acá tiene la entrada del estacionamiento. Ya había unos 15 años. Y nosotros andábamos de parranda. Entonces llegamos temprano de la parranda y nos asomamos y dijimos, ay, pues hay buena música, no sé qué. Y los organizadores de la fiesta nos dijeron, pásenle. Y nosotros, sí, sí. Y nos pasamos a bailar. Pero es como tú dices, ya la fiesta ya estaba muy avanzada. Sí, ya estaba avanzada. Ya había pasado lo del platillo y eso y nosotros también ya veníamos de otra fiesta y nos pasamos a bailar. Eso también está bien. En esa misma dinámica, yo iba a una boda, entramos y era en una hacienda. Entonces, típico que vas en la carretera y dices, es aquí y te metes. Pero la hacienda tenía varios espacios de salones. Ah, ok. Entonces nosotros llegamos y nos sentamos y pues no veía yo a ningún conocido. Y yo, de repente, nos dicen, ¿les traigo algo de deber? No, pues sí, mientras traigan, nos tengo algo de tomar. Y no sé, en algún momento llegan como que los que parecían papás de la novia. Ajá. Dije, no, ha de ser del novia, porque yo conozco a los de la novia y esos no los conozco. Bueno, ya llevábamos una hora ahí y no era la boda. No era la boda. Bueno, ya había tres botellas que se habían terminado en la mesa. Pero por no nos refrescamos un poco, claro. La mesa ya. ¿Qué tal que nadie se las consumía, verdad? No, y les deseaste deseos de prosperidad, de amor, de amor, de amable, de amable. Ah, viste amable, claro. Le dejamos propina al mesero también, que fue muy amable. Y nos cambiamos de fiesta. Nos fuimos a la otra fiesta. También nos pasó igual, pero vivíamos en Tamaulipas. Nosotros éramos niños. Mi papá es el que cuenta, porque uno no se acuerda. ¿Eh? ¿Una niña? Es que digo niños porque tienen un grano. Infantes. Infantes. Niñas y niños. Así chiquitines. Sí, no, 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 hijos míos. Dije niñas. Ya la conocí de niña. Ajá. Y mi papá cuenta que nos invitaron, pues como vivíamos allá, no estaba ningún familiar. Entonces tienes una pestaña de amistad, es lo que te está haciendo cosquillas, te la quito de una vez. Gracias, amistad. Listo, perdón por la pausa. Con la babita. Y entonces nos invitaron al rancho de un doctor, que era así, por parte de la escuela, o sea, eran los papás y los estudiantes. Bueno. No seas desesperado. Estamos hablando de esto. Mi mamá. Está sabroceando la verdad. Pero desde que se levantó va para decirle que es el no. Claro, pues si no, luego le dice el resumen. Las historias son desde que amaneciste y dices, buenos días, ¿cómo están pajaritos? Y de ahí te agarras camino. Y entonces llegamos y dice mi papá que igual, ¿no? Lo recibieron con copa en la mano de paz, en la sienta, en la manga. Y pues mis papás sentados buscando ver a los papás de nuestros compañeros de la escuela, pues no veían a nadie. Además, la gente arreglada. Mi hija no llega. Y nosotros íbamos a un rancho, ¿no? O sea, íbamos vestidos de otra manera. Igual, hasta que ve mi papá el pastel de bodas y dice, no, no es aquí. Y mismo acto, ay, pues muchas gracias, pero no, no es aquí. Y ya, porque además antes no se usaba el Google ni esas cosas. Entonces, a veces le dijeron, ustedes se van por ese camino y ahí van a ver el lugar, van a ver los carros estacionados. Los adornos. Sí los vimos y nos metimos a una fiesta que no era. ¿Qué hacemos? Otro amigo, otro amigo. ¿Tú de esa? Bueno. No, yo no me equivoco así. Bueno, incluso dicen, si hubiera estado más animada en esa fiesta, pues te quedas en esa y ya vas a saludos a la otra y te regresas. O sea, sí me ha pasado de que vas a ir, no, y ya estando a la fiesta, vente, ándale, yo estoy bien aburrida, vente, por favor, arríglese, véngase. Bueno, ahí voy, ya llegamos y pues hacemos la fiesta. Y ya, en ese ambiente, claro. Pero luego se arrepiente porque yo sí soy de las últimas en salir. Claro, ya sabes y voy a lo que te atienes. Sí, ya sabes cómo soy, Pax. Es real, es real, es real y aguanta, y aguanta. Ella, este, así derechita hasta que nos sacan con nuestro vaso de desechable a la calle. Ay, que también nos han sacado, ¿verdad? Sí, también, pero pues qué hace uno. Sí, restaurantes. Qué hace uno. Pero bueno, en ese sentido siempre es importante este, que el ambiente lo haces tú. Porque puedes llegar a una fiesta y dices, ah, estuvo medio aburrida. Pero si vas con las personas de tu bolita adecuada. Claro, te la pasas súper bien. Ay, pues yo me la pasé súper bien. Sí. Pero es que la música, ya no lo sientes porque tú estás contagiándote de tu gente que se la pasan a gusto. Eso tiene mucho que ver. Sí, hace unos meses fui a una, bueno, 15 años de matrimonio del primo de mi esposo. Y sí, la pareja no se sentó un segundo, un segundo en la pista. Y luego se iba la pareja con toda la familia del novio y hacían la desmadre de aquel lado. Y luego se iban todos del lado de la familia de la novia y hacían su desmadre allá. Y las hermanas del novio también se repartían. O sea, nunca dejaron de estar presentes entre todo el público y en la pista. Incluso así se sienten involucrados. Los cinco de la mañana y decías, ¿a qué hora se les sacaba la pila? Sí. Tú decías, ¿a qué hora se les sacaba la pila? Yo decías, ¿a qué hora se les sacaba la pila? ¿A qué hora se les sacaba la pila? ¿A qué hora se les sacaba la pila? Me toca, me toca. Sí, también eso tiene mucho que ver. Otra característica de mi amigo, aquí lo tengo, mi acordeón. El que se vuelca, dirían en España, aquí decimos el que habla oaxaca. Huacare. 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 El que habla con el monstruo. El que habla con el monstruo también. No se hagan. Ya, ¿a poco no han aprendido a tomar? O sea, no me hagan. Ay, a veces sí. Aquí en esta altura del partido de amistad se les conecta y va. Sí, me ha tocado. Pero sí nos ha tocado. Sí me ha tocado que, ¿saben qué? Lo peor del caso es cuando es así en tu casa o algo y que dices, pero ¿quién me va a ayudar a que se vaya? ¿No? Porque está el borrachito malacopa. Porque no puede limpiar. Sí. Bueno, ya no me fui. A lo mejor huacare o no huacare, pero es el borrachito malacopa. El que ya ni habla, ni aporta, ni nada. No, mira, porque puedes hablar con el monstruo. Aquí no lo queremos, ¿eh? Y no era como intencional, pero el malacopa es el que no huacarea. Pero sí se pone intenso y no se calla. Y que le quieren quitar las llaves del carro. A mí no te pongo. Que dice 20 veces lo mismo. Llámanle, ¿contaste? Sí. Ya. ¡Cállate! Yo diría que te grabé. No, que le quieren quitar las llaves del carro a una persona que conozco, pues porque dijeron, no lo vamos a dejar que se vaya así. Y, ay, no, ¿cómo es eso? En el terco, en el terco, en el terco. Ellos sienten que están en sus cinco y que pueden manejar como si nada. Sí, se los quitar. Como si fueran las nueve de la mañana. No, eso es, a ver, conscientes, conscientes, ya tenemos más de 30. Nivel superior después de que se ponen intensos, que se pongan así como muy violentos. ¡Ay, qué flojera! O sea, denle uno así aquí, justamente en el tabique, entre el tabique y la sienpa. ¡Qué drástica! Encirlo en el baño. Y en la cafuela, en la cafuela, no lo dejas. Bueno, uno, como decías, el malacopa sería el que se pone intenso y en mal plan. Intenso, sí. Así que arruina el ambiente. No, y que ya de verdad ya dices, ay ya, o sea, porque como dices, ni aporta, o se está durmiendo, o está deseando, o está molestando gente, pero no está en la fiesta, ni está haciendo la fiesta. Él es el payaso al cual se ríen. Sí, pero el que habla Oaxaca y, pero pobrecitos, yo les cuento a una amiga, le mando saludos, no voy a decir su nombre, pero hace poco me encontré. Pero ella sabe quién es. Ella sabe quién es, amiga, lo siento. Fuimos a un antro. Tú y los diez de la mesa. Y el mesero y el guarura. Pues íbamos normalmente a un antro, ya saben, les digo guaruras, a los que sacan a los malacopa. A los que se ponen medio sin cróspitos y pues tienen que sacarlos del lugar, ¿no? Entonces estábamos bailando, era su cumpleaños y ándale, yo tenía un pase que nos regalaban la cubeta y que traigan más y que no sé qué. Y ella feliz, tomó muy rápido, estábamos bailando y de repente ya la cumpleañera así, ay, no, me siento mal, me siento mal. Y le gustaba el guarura del antro porque íbamos seguido a ese antro. ¡Qué conveniente, qué conveniente! No, hombre, ya no quería volver a ir. Entonces dijimos, se siente mal. Dile al guarura que la lleve al baño. Uy, ahí va a quedar, ¿no? Pues ya la llevó y antes de que llegara al baño, oh, Dios mío, cantó en los zapatos nuevos del guarura, ¿verdad? ¿Por qué no? No, pues al fin. No, pero mira, he de decir que muy lindo el chico, se quitó los zapatos, le prestó los zapatos y él le pidió el taxi, la acompañó hasta su casa para que no se pueda solucionar. Bueno, eso sí. ¿Qué pasó después de ese capítulo? No lo sabemos. Pero ella, pues exactamente, ya cuando entra, entra disfrazada. Exacto. Que no la ve el guarura. Sí nos tardamos un ratito en volver a ir a ese lugar, ¿verdad? Y hasta que el chico ya no trabajaba ahí. Entonces, le daba mucha pena, ¿verdad? De haber estudiado los zapatos de la amiga. Sí, pero a lo mejor también ese trabajo era como no haber sido la única experiencia que tuvo. Sí, claro. Pero solo sabemos que le costó trabajo porque eran zapatos nuevos. Sí, sí. Es así. Y luego para que se quite ese olor. Ay, callante. Aguas, aguas. Sí, también. Y eso era bien típico cuando hace 20 años, como dices. ¿No se ha tocado? 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 No, a mí no. A mí no, pero sí me ha tocado. Oye, bueno, ver a estas chavitas que las sacaban así, justo cargando. Chicas, no hagan eso. Antes muertas, qué sé. No me acuerdo. ¿Cómo has sacado? No, 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 como te dio COVID, eso ya no se ha tocado. Bueno, o sea, y si no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó. Eso no pasó. Entonces no pasó. Así me pasó, estaba en la alberca, estaba en la cuavara, en la alberca. Y yo, pero bien, hacía busitos, rescataba aretes, yo feliz. Y ya llega la noche y nos dice, ya llegó el taxi, vámonos, pues vámonos, que me quería salir de la alberca y que me quería salir y no me respondían las piernas. Pero yo la acabé, como que de aquí para acá consciente y como de acá para acá vloguito. Es que como te hace presión el agua es diferente. Entonces yo, se me hace que yo flotaba, ¿no? Estaba parada. No, manches. Entonces me decían, ya vámonos y yo, no puedo. O sea, literal, literal te sentías en el agua. Andaba en el agua. Y yo, no puedo ya, o sea, era de que irnos al baño ya con maletas en el lobby, ponernos el short, porque así íbamos a ir a otro departamento, dejábamos salir del hotel, pues yo no podía moverme. No, manches. Literal, y del alberca donde estaba yo casi en el bar, al lobby, o sea, era de aquí a Tamayo. Camino. Qué bueno. Era de aquí a Tamayo. Tenían que pasar carritos. Ajá, y que te llevaban, ¿no? Así los carritos te llevaban al lobby. Pues, bueno, para sacarme de la alberca, para que yo estuviera esperando el carrito parada. No, o sea, había, lo bueno que había mucho jardín y pasto, pues era una bonita palmera. Y luego súbete al carrito y luego bájenme en el lobby y luego espero que llegue el taxi. Ay, no, no, no. Entonces me decían, amiga, yo no te podía tener en el lobby, amiga, porque, o sea, no podía. Podías hacer, volcarte. Entonces me llevó al baño y me pidieron café en el baño y entonces dice que llegaba una. Y se lo echaron en la cabeza. Llegaba una, pero que estaba muy caliente y tú te lo tomabas y estaba calentísimo y tú me sentías. Entonces que llegó una gringa y le dice, oh, pobrecita, ¿qué tienes? Y tú volteabas, así bien, Lara. No me toques, no te conozco. Bueno, no, Fabi no se pone así. Para los que la conocen, solo fue un lapsus. Un lapsus en ese momento. No, pero es que yo no conocía a la mujer que se me estaba acercando. Y luego ya que me tenían en la banca y en el lobby afuera en el jardín, ya llegué el taxi. Llego, llego el taxi. Eso me platica. Ajá. Que ya vamos, nos abrimos al taxi. No, no. Ahí se la policía. Y que, ¿qué me querías subir al taxi? Ah, no es cierto. Bueno, acto seguido me despierto. Ah, ¿crees que el taxi era la policía? Ah, la policía. Acto seguido me despierto en el departamento, con pijama, y me dice, me voy a cenar. Y yo, ¿a cenar? ¿Qué hora es? ¿No estábamos en la alberca? No. No, no. Que nos cerró la puerta, que tocamos, tu dormida. Nada. Y que bueno, cenemos y olvidemos esto. Sí, yo no me acuerdo y no me acuerdo. Y la queso, dijo. Sí, la queso. Esa es la cosa que digo, yo no, ahí sí, no supe, ajá. Sí. Y digo, no, es que sea muy orgullosa de decir, ay, soy de las aguantadoras, pero me he tomado. Ahí pasó algo. Ajá, pero ahí pasó algo, porque no, no es como para que yo pierda, ¿sí? Claro, no, eso es peligroso. Y a mí me tocó mucho tiempo, que va a ser también uno de los ejemplos del amigo que no toma, y que es el conductor designado normalmente. Ahorita entramos a ese, pero un tiempo fui el conductor designado, porque no tomaba, ahora ya tomo, pero solo consejos, o sea. Entonces, me tocaba andar repartiendo a las amigas. Y ya sabrás, pues ya, yo salíamos a las 3 de la mañana y yo llegaba a mi casa a las 5, porque ibas llevando las amigas a su casa, y siempre tenía bolsitas de plástico para que la que no aguantaba, en la guantera, en la guantera, saquen la bolsa de plástico, porque no, iba a ser un caos, ya saben el olor, si se te queda eso del coche. No, sí, le abres a la puerta y haces con el pie así, órale, allá. Tocas el timbre y te vas corriendo. Bueno, vamos a hacer una pausa, respiren, que se vaya ese olor, y regresamos con otro caso más. No, lo que duele aquí. De los papelazos de los amigos en las fiestas. No se vayan. Nos estamos acordando. No, qué barbaridad. No vamos a entrar en detalles, sí, qué barbaridad. Y hasta la producción nos está contando las anécdotas también, en cuál personaje encaja, exacto. Iba a decir en calla, en calla cuando ya se cae después de la tomadera. Mi marido, ya saben, ya conocen a mi marido. Saludos al marido. Saludos al marido. Al marido, Memo, 23 años de casada y en la vida nunca, en la vida nunca jamás, lo he visto tomado. Jamás, nunca. Pero sí toma poquito, ¿no? No, sí toma. No, sí toma, pero. Ah, es cierto, que pierde el estilo. ¿Cómo está? Sí, es cierto. Oye, hasta ahorita su vida sí toma y no se pone en los pibos. Jamás, nunca. Ni se le nota, él sale así. ¿Y la cuida? Sí, me cuida, es el que me cuida. Quizá por eso yo como que nunca tengo un límite, porque sé que él está ahí. Exacto. Ya nada más a veces me dice, ¿cómo te sientes? ¿Todo bien, mi amor? Todo bien, sí. ¿Podemos seguir? A ver, camina al baño para ver cómo pasa. Sí, ándale. Ya cuando te va que vas al baño ya va viendo si vas por el mismo caminito o te puse en zigzag. No, ya sabe, porque en el coche siempre trae tres pares de zapatos. Entonces me dice, ya bajo tus tenis. Ay, mía, muy buena, muy buena. Ya cuando ve que así como que corro peligro en los tacones ya me pone tenis. Ahora, no nos vayamos a hacer de mala fama, porque las iguanas, desde la universidad me acuerdo que cuando fue la semana de comunicación, pues nos tocaba organizar el evento y no sé qué. Y era como que, sí, sí, en todo de los eventos. ¿Por qué le vamos a decir que no? Entonces estábamos estudiantes, ni dinero teníamos para andar gastando, que si en la botella, que si no sé qué, claro. Y al día siguiente del evento, me acuerdo que el profesor Chaboya, si nos está viendo, espero que nos esté viendo, que nos esté siguiendo y le mandamos saludos. Y nos dice, señorita Mezquita, la vi anoche, ¿cómo andaba en la fiesta? Y yo, ay, bien padre, ¿verdad, profe? No, estuvo súper bien, que no sé qué. Dice, no, pues ya me imagino cómo andaba, pues ya se estaba bailando encima de la bocina. Y yo, profe. Así se usa, profe. Y yo le digo, profe, yo no tomo. En ese entonces no tomaba nada. Dije, solo traía para un refresco de cola al final cuando el calor. Ese es mi movimiento normal. No veo a las compañías. Así soy yo. Tal vez si hubiera tomado mucho estaría así. Dormida sin bailar, eso es normal, ¿eh? Si nos ven haciendo desmanes, no estamos tomadas. Y si nos ven cantando, mire, también. También, también. Cuando nos íbamos a escuchar a vecinos distantes, nos íbamos. Ah, claro. También, mancacarrá, amiga mancacarrá. Claro. Nos íbamos y en el bar donde estaban comprábamos una bebida con cuatro popotes. Ay, sí, porque no alcanzaba, ¿no es cierto? Cuatro popotes y los dicharros. Estudiantes a fin de cuentas. No daba el ambiente. El relajo. Solito. Pero comprábamos, sí, una piña colada. Ajá. Con cuatro popotes, por favor. Esos tiempos, esos tiempos. Sí, entonces, no. Sí, bueno, ya ganamos nuestro dinero. Ya podemos pagar nuestras vidas. Yo iba a saltillo a un entro, que nada más era como un sótano, así, que no tenía ventanas ni nada. Y la onda era pararte a bailar en la silla o en la banca, porque alrededor tenía banca, así de cemento, con cojincitos, pero nadie bailaba en el piso. O sea, tenías que agarrar tu banquito o de la banca del cemento. O sea, ¿está bien para no ocupar tanto espacio? Así era. ¿Está bien porque no había lugar, yo creo? Pues yo no sé, pero esa era la onda. O sea, pobre Tis, si estabas bailando en el piso. Era como, ¡ay, no alcanzó, Reini! ¿No? Cosilí no tiene banco. Sí. No, sí, eso era un buen ambiente. Y otro más. Este va a doler un poco, porque no sabemos si te toca o no te toca. O sea, la amiga en las fiestas, el amigo en las fiestas, el guapo, el galán, el que desde que llega llama la atención y parte plaza, pero... Acorda. No, pues siempre hay uno, siempre hay uno. Por ejemplo, mi amiga, cuando estábamos en la prepa, era pues la que muy, muy, muy popular, mi amiga es muy guapa, la beba también, entonces sí era como que no me pasaba ahí con ellas. Cuéntanos, ¿esa es la parte? No, no, eso, Sonia, beba, siempre me cayeron gordas por eso, hoy las amo porque ya, bueno, ya se les quitó un poquito, no, no es cierto, hermanitas, pero sí, por ejemplo, Sonia era así como the most popular en la prepa y todos querían con ella, obvio también con la beba, con la amiga Bere, que está ahorita en Texas, eran muy, 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 son muy, muy, muy guapas, entonces era como que, no, yo no quería ir con ellas porque ni sentarme en su mesa porque era, no existo. Ah, exactamente. Le convertí en la amiga que decíamos ayer. En la transparente. Claro. Sí. Bueno, sin nombres. Siempre pasa algo, sin decir nombres. Sin nombres, seguimos sin nombres. Sí, sí pasa. El guapito, la guapita que todo el mundo quiere estar cerca de ellos o porque son populares o llaman la atención y dices, no, no me acerco ahí porque no me van a hacer caso. Ah, llegó fulanito y sí está así como guapo, así como que, sí, sí. Pasa, pasa. No era como, sí los veía, obvio, pero yo prefería esos que echaban desmadre y bailaban bonito. Ah, sí. Bueno, ese es un consejo muy importante que las iguanas quieren dar a los hombres. Como que el que baile padre mata carita. Tienen que bailar, claro, a las chicas nos gusta que bailen, este es guapo, este es feo, lo que sea, tienes que bailar. Oye, como dice Gil de una de sus cuñadas, dice, no. Saludos a Gil. Saludos a Gil. ¿Qué dice? No, pues si salía con el hermano de Gil porque bailaba y ya que empezaron a andar, dejó de bailar. O sea, nuestra experiencia. Sí, fue lo malo, exacto. Ya se hizo de novia, entonces ya no bailaba. Exacto. Ay, hablábamos de los que de repente se desaparecen, yo te me acuerdo, por bailadores, mi hermano Enrique, le mando saludos hasta Chihuahua, ellos son fans de las iguanas, ahí le ponen. A él pues nos lo mandaban de chaperón porque era el hermano menor y la ventaja era que como estaba más alto que nosotras, aunque tuviera sus 16, pues pasaba como si estuviera de 18, ya sabes, la estrategia para que pudieras entrar al antro o a las tardeadas que se hacían en ese entonces, pero nos gustaba llevarlo, no nos pesaba que fuera el chaperón porque bailaba muy bien. Sí, pues bailaba con nosotros en la escuela. Ah, cierto, pues también salió en el festival de la escuela apoyando al equipo, ¿verdad? Pero lo malo era que cuando tenía como 14, como que 15, iba de chaperón y bailaba con nosotras y lo controlábamos, ¿verdad? Pero ya cuando tenía los 17, los 18, que todo, no, pues entrábamos y al final de la fiesta tenemos que irlo a buscar a ver a dónde sí. Dije, no había celular de que te vea la entrada. Enrique y Enrique, él ya estaba bailando, él ya estaba por acá, ahora teníamos que irlo a cuidar y buscarlo al final porque él quién sabe dónde se había desaparecido. Pero sí, nos gustaba llevarlo porque bailaba, baila muy bien y entonces si no te sacaban a bailar, si no ligabas ni nada, pues ahí agarrabas al hermano para bailar, por lo menos. Es que mis hermanos, hablé con mi hermano Manuel, que fue su cumpleaños y sí, cuando nos juntamos somos como que los últimos y así de que ya nos vamos, no se vayan. Yo por eso llevo mochila, yo me he quedado arriba para que no me sacan. Y Sonia igual, Sonia por ejemplo llega con maleta, bueno, 20 bolsas, 20 bolsas. Sí, porque traía hasta las… Y hasta con gelatinas, con fotos personalizadas. Entonces llegamos a la casa, por ejemplo, de la beba, nos dicen, no, es muy tarde, no se vayan, mejor quédense y ella que sus 20 bolsas. Bueno, si están a gusto con nuestra presencia, pues nos quedamos. Claro, ya que hace uno. Y con mi amiga Sonia sí somos de rentar casita y hacer fiesta de todas las… Las amigas. Las amigas. Y así no hay problema, pues te amaneces. Y hasta el otro día. Ah, claro, se pone bueno, se pone bueno. Pues ahorita que decías de los guapitos, dije, pues, ah, qué onda, y me acordé, mi primo Javier, pues tenía varios amigos guapos, ¿no? Y a mí como me caía gordo que coincidía la fecha en que cumplía un año, un amigo de él, que no era tan agraciado el alma, pero iban a ir todos los demás, ¿no? Y cumplía el mismo día que un exnovio de Alejandra, mi prima. Y entonces, este, pues obviamente Alejandra no quería ir a la fiesta del otro amigo porque quería ir a la fiesta de su novio. Exnovio, ¿no? De su exnovio. Bueno, hoy es ex, pero en ese tiempo era su novio. Estoy hablando de, ah, no le contaba, no le contaba la cuadratura. Desde cuando, uh, de cuando las iguanas eran como unos recarnacuajillos. Oye, ella, uh, desde antes y cuatro hijas atrás, saludos a mi prima, ¿ah? Y entonces, este, no, pues esa vez ya tuvimos que, otra amiga de ella y yo, pues ni modo, fuimos a la fiesta acompañarla y así como que fuimos, ching, no la perdimos. Y al siguiente año, porque yo me iba de vacaciones por los veranos, siguiente año ya no andaban y yo dije, ya lo hicimos, ya, no, no sé qué. Y entonces, este, íbamos a ir a la fiesta porque sí le habló, le dijo, oye, ¿qué onda? Este, vénganse, no sé qué. Y dijimos, ya, fregamos. Íbamos así. Se ponía buena. Estabiendo así en la cochera, pero todavía era más temprano y llega el ex y así de, ay, es que voy a hacer fiesta. Y Lupita y yo, no, no. No queremos ir a esa fiesta. Y largamos otra vez a la maldita fiesta del ex. Sí, nos arruinó un par de fiestas así. Por coincidir en la fecha de nacimiento. No, pues no dejarla solía, ¿no? Pues al fin y al cabo, las tres hacíamos la bola y todo el show. Pues sí. Pero sí, era muy mal plan. Y vamos a entrar al súper amigo. Ay, súper. Y le podemos decir el amigo que es la bomba de los amigos o el amigo que es que te dice... El que convoca. El que convoca. Bueno, la bomba... El Gil de todas las fiestas. Lo iba a mencionar. En lugar de la conjolita. Justamente, justamente iba a referir a él. Y seguramente, porque sí, realmente Gil es una figura pública en Celaya. Mucha gente la conoce. Parece la... El Cache. Para los que la conocen. El Cache. Parece el reino de la primavera. Sí. El confort. No va pasando, saluda a alguien. Pero, ¿cuál es el amigo bomba? Aparte, si usted se identifica con alguno de los que ya pusimos, pónganos ahí en los comentarios de Facebook. Sí. Escríbanos cuál eres. Invítenos. Eres la bomba, eres el fantasma, eres el malacopa. Confiésalo. No te sientas incómodo, ¿eh? A la regla cita. Con las iguanas no hay problema. ¿Te parece que hagamos un post donde pongamos A, B y hay quien diga yo puedo ser A, C y F? Perfecto. Confiésate. Va a ser una catarsis. Va a ser algo que saques, que fluyas, donde sientas que no es... Cuando estén en su mejor fiesta. Sí. Oh, eso será genial. Ah, también. Que no te sientas mal, no eres el único. Van a ser los posts. Vas a encontrar a tu alma gemela ahí. Aquí vas a encontrar apoyo. Exacto. Muy bien, entonces, vamos a ponerles el post con las características e identifica que te con el que tú. Pueden ser uno, pueden ser dos. Pero el amigo bomba es, bueno, lo combino, dicen, el amigo que te dice, venga, se va a estar tranqui. O bueno, vamos a salir algo tranqui. Algo sencillo. Algo leve. Nos vamos temprano. Unas dos horas. Un ratito para distraernos. Es viernes, o sea, algo. Gilberto. Ese es Gilberto. Y ese mismo amigo bomba, pues puede ser el que organiza la fiesta. Gilberto. Vénganse a la casa. Vénganse a la casa. Vénganse a la casa. Algo tranqui, tráete nomás una botanita, algo tranqui. Y se van temprano. Tres de la mañana. Y ese amigo bomba que dices, lo llevas a una fiesta, lo invitas, y él le hace bomba acá, hace bomba allá, y hace bomba acuya. Con todo el mundo se embona. Sí. Esos son buenos. Y si no los conoce, ahorita los conoce. Ya los conoce. Exacto. Yo así lo conocí. Digo, bueno, coincide que lo conocía de vista en secundaria, pero no habíamos interactuado donde éramos amigos. Nos trae la vida otra vez a conocernos por medio de Mayita. Y no, bueno, ya estamos ahí bien metidos en la pachanga. Así que, ¿quién no tiene un amigo que hace eso? Buen organizador de reuniones, de las amigas. Sonia. Porque sí, está padre, está padre. Por lo que dices, llega con la mente, voy las corundas. Sí. Se viene de Morelia con corundas, con chile, con carne, con chile. Ella solo quiere el lugar. Sí. Nada más dime dónde pongo yo el puesto. Ella trae las gelatinas con fotografías de nosotros. Todo. Los gorritos. La pulserita del recuerdo. La pulserita. Los regalos. O sea, viene así, así. Como árabe en venta. Seguramente ella sí cuenta con su anafre portátil. Todavía no. No le digas porque si ella pasa por algún lugar y dice, ay, ese fierro nada más lo pinto de plateado. Y le pongo flores, ¿no? Ya está. Ya. Ajá, pepena, pepena cosas. Entonces, ¿cuál es usted? Para las fiestas, porque monta mesas también de dulces. Ah, pues ya tiene la creatividad. Sí. O sea, monta muy bonitas sus mesas de dulces. Y se muere un cacharro de metal y dice, lo voy a lavar, lo voy a pintar de dorado. Le vi cara, ¿eh? Le encantan los brillos, le pone brillos y ¡tará! Ya está listo. Ah, sí. Y bueno, yo no he sido, la verdad, no soy como que la que organiza. Yo soy de las que van a las fiestas y apoyas a la colaboración, ¿verdad? Y haces el ambiente. Pero no, no, creo que esa no sería a mí. Yo organizo, no las así intensas, pero sí soy de las de que, oigan, tal fecha en tal lugar. O sea, sí soy mucho de convocar gente. Claro. O de que todos los jueves hay café. ¿Será? No, sí soy. Ahí tengo en un chat que digo, yo estoy en Querétaro, ¿ves aquí? Y dije, no, que no voy a cenar. Me calla porque si no, todos los días hay plan. ¿Qué es lo que me da miedo? Que estamos juntas en cuatro chats diferentes. Sí. Exacto. Y en todas hace convocatorias. Yo sí. Exacto. Siempre vas a ver. Quiero pensar que si tiene 100 amistades, debe estar en 100 chats diferentes. Sí. Y hay convocatorias en los diferentes. Escríbanos ahí. Si usted está en algún chat con Mayita, pónganos si es el chat número uno, el dos, el tres. Y se ha ido al café con ella. Consejo de turismo la quiere. Sí. Porque tiene más convocatoria ella. Bueno, y puedo, vamos, ya sé cuál vamos a poner. Restaurantes, cafeterías, ¿tienes un negocio nuevo? Yo le llevo. ¿Quieres que le promova a la gente Consejo de turismo? Ya sé cómo la vamos a poner a ella. Seguramente tienen a la amiga pata de perro. Nuestra amiga pata de perro es Mayita. Sí, soy yo. Literal. Esa es la pata de perro. Y todo, y lo puede ver en sus redes sociales. Acabo de ver a las de León, porque son a las que no había visto hace rato. Ay, sí, mía. Y sí, ok, sí, San Miguel, ok, así. Y luego me empiezan a hacer la agenda de, ¿y sí, vamos acá? Yo, ay, reina, si andamos en esta zona, mejor vamos para acá, ¿para qué desperdiciamos el tiempo? Tan lejos, claro. ¿Va a sufrir? Vámonos para otro lado. Y haciendo tur. ¿A quién le suena a quién le suena? Oh, oh, no está sonando la idea. El cascabel, me sonó el cascabel. Bueno, ya vimos el amigo rajado, el que se raja a la mera hora. Oh, qué feos. Sí. ¿O sí o no? Bueno, mencionábamos que no llegaban, esos ya tienen otro nombre porque no confían, pero el que sí llega y a la mera hora ya se quiere ir y que no, que vámonos, que ya no me gustó. ¿Por qué estresar a la gente? Oigan, los esposos o las esposas que están conyugue o conyugue, se la está pasando a toda edad y ya vámonos. Ay, sí, qué feos. Iguanazo. 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 Iguanazo, mercadeo. Hola. Esposo o esposa, pareja o parejo, ¿eh? No hagan eso. Ya vámonos, yo tengo sueño. Váyanse a su casa. O acomódese en un sillón, recárguenlo y se queda dormido un ratito. Que se acabó la fiesta. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya? ¿Se acabó la fiesta? Se acabó la fiesta. Se acabó la fiesta. Pero nos vamos a ir aquí a la fiesta de los vecinos. Ya se sé. Bueno, vámonos con los vecinos. Ya empezó la música, nos vamos a ir a la fiesta con los vecinos. Y recuerde, escríbanos ahí con cuál se identifica. El impuntual, el rajado, la bomba, el fantasma, el fiestero, el pata de perro. O la categoría que usted haya inventado. O una nueva también. Y recuerden, nos inventamos para hacer ambiente cualquier evento o reunión. Aunque apenas es lunes, agarra la de fiesta. ¿Por qué no? Porque esto fue Diálogos entre Guadalas. Eh, 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 eh. Dijimos, aquí nos conocimos tu papá y yo. ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta! Esas cosas nos van a poner la piel chinita. Tarde, pero sin sueño. Nos arriesgamos a que abriamos de nuestra casa. Y hoy voy a vivir de manera inconsciente. Que todo fluya. Diálogos entre Guadalas.